En 1967, el Che muere asesinado en Bolivia. Tiene solo 39 años. Desde entonces, las Fuerzas Armadas guardan celosamente un tesoro en sus archivos. Entre otras cosas, los documentos y cuadernos manuscritos que llevaba en la mochila junto a su diario antes de ser capturado. Detrás de esa puerta, la palabra de Ernesto Guevara sigue quemando. Su voz resuena en la cinta que grabó para su esposa en el momento de la despedida y que hoy escucharemos por primera vez. Esto es lo único, lo íntimamente mío, lo íntimamente conocido de los dos, que puedo dejarte ahora. Lo será el 2000. Hay golpes en la vida tan fuerte. Como si ante ellos, la resaca de todos los sufridos se empezara a negar. Entonces, las ventanjas oscuras en el rostro macio y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros afilas. Los heraldos negros como una mía de la muerte. Por las caídas hondas de los cistos del aire. Que algunas sea adorables en el destino clasero. O golpes sangrientos con las predicaciones. O golpes sangrientos con las escuelas de los cistos del aire. Y el hombre. Pobre. Vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama a una palmada. Vuelve los ojos locos. Y todo lo vivido en poza, nuestro recorregul en la mirada. Hay momentos en la vida tan fuertes. Hay momentos en la vida tan fuertes. Hay momentos en la vida tan fuertes.